Déjame decirte, nena, que te perdiste, mi amor, no quiero que vuelvas. Oh, no, oh, no. Es conseller, con mucho amor, a todos ustedes, y don a tantas palmas. Cuarto es en arriba, cuarta es en la hora, todos los tonteros. Te lo desayaré, escúchalo, nena, con mucho amor. Te perdiste de un enorme corazón, que te encuentre en estos tiempos de peligro que funcionó. De estas veras de desata, pero con copia voz. Te perdiste, el 14 de febrero, que comienza el mercenero, y se le mueve cada vez nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás, en un otro lugar. ¡Bravo! ¡Uy, bien, excelente voz, excelente! ¿Otra pista o no? Sí. ¿Es una canción?